¡Campeones! 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 Como decía, hay muchos sentimientos encontrados, pero la verdad, solamente nosotros sabemos lo que hemos pasado, como hemos vivido. Somos campeones, gracias a la voluntad de Dios, porque esto es de Dios, esto quita el punto de acabarse, y en cuanto a todo eso hay que pararse bien, hay que entender que tenemos una juventud, tenemos muchachos que tienen un buen futuro como deportistas, ya que la sociedad, el tiempo se está dañando, entonces necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros chicos, aprovechen el tiempo en el deporte, porque después nos quejamos si no ayudamos. Entonces, ahora que estamos ahí, estoy tratando de que muchos jóvenes aquí, que tienen buen futuro, que tienen buen pie, puedan llegar a jugar en un equipo, y que tengan una alegría como la tenemos nosotros hoy día. Entonces, gracias a Dios, gracias a Dios, ganamos y este triunfo va para Dios, para Dios, porque no puedo tener más palabras ahí, y contento con eso. ¿Profesor? Sí, falta, esto falta, esto es el inicio de muchas cosas grandes, yo sé que, y lo digo públicamente y que escuche cualquiera, a la alcaldía no le importa el equipo, a la alcaldía no le importa el deporte, digo la verdad, me tomaron a mí, que fueran a tomar fotos, que fui para allá y todo eso, pero como digo, bueno, eso es otra cosa, y hoy gracias a Dios. Profe, hoy prepararse para el jornal. Es que para, por eso digo, este que sea el inicio de muchas cosas grandes, ponemos en el jornal, también así la historia, que sea hasta donde Dios quiera, porque yo sé y he dicho que esto es de Dios, y gracias a Dios, le puedo dar las gracias a Dios y saber y sé que Dios tiene el control de esto, ¿no? No le traes un nombre, profe. Armando Huilo. Gracias. Armando Huilo. Armando Huilo. Armando Huilo. ¡Gracias!